Está completamente prohibido rendirse, completamente. La gente joven no puede regalar ni un segundo de su fútbol, indistintamente de que sepamos que la clasificación para nosotros es una utopía. Y somos conscientes de que tenemos que aprovechar las jornadas que nos quedan en segunda división para el crecimiento individual y colectivo del equipo. Porque el año que viene volverá a haber fútbol. No sé si en esta categoría o en otro, pero todo eso es lo que ellos se van a llevar. Entonces el rendirse no va con nosotros. No va con nosotros. Vamos a seguir siendo un equipo complicado, vamos a seguir siendo un equipo que quiere hacer muchas cosas. Y seguramente de aquí a final de temporada ganaremos algún partido más. Bueno, yo ante la tesitura que has podido ver, recalco mucho el trabajo de mi equipo. El equipo defensivamente hoy ha estado muy bien. Sabíamos de las armas que tiene este equipo, que son numerosas y de muchas variantes. Y tenemos que estar muy pendientes en todo momento. Hoy encima recuperaban a Ramos, que es un futbolista importante. Los dos cambios que ha hecho Pedro con los dos delanteros eran dos cambios para tener mucho cuidado. Pero también hay que entender la situación en la que el Granada llegaba hoy aquí. Con la obligación, entre comillas, de ganarle al alcoholista. Con la obligación de tener que dar un paso al frente porque sabe que se le puede complicar el play-off y el ascenso directo. No son situaciones fáciles. No son situaciones fáciles ni para el entrenador ni para los jugadores. Pero el partido sí hemos competido. Yo creo que si el Granada hoy no hubiese competido bien, hubiese perdido aquí hoy. Hubiese perdido. Entonces, yo creo que no es todo desmérito del Granada. Hay mucho mérito del filial que ha sabido maniatar por momentos a un equipo que, como tú dices, tiene un gran presupuesto. Y que no me cabe la menor duda que si engancha una racha buena de resultados, pues volverá a ese fútbol que tiene muchos de esos jugadores que hay en esa plantilla. Miguel Martín se le ha cogido hasta las orejas. Ha hecho un desgaste tremendo. Es un chico que viene acostumbrado a competir en terceras. Y es verdad que viene entrenando con nosotros continuamente. No creo que sea los típicos calambres de los partidos, de la tensión, del apretar, del ir. Me quedo con su trabajo. Yo creo que ha hecho un gran desgaste. Hace un chico que nos ha aportado muchas cosas hoy ante la inesperada o esperada baja de Carlos de última hora por el tema del primer equipo. Y bueno, felicitarlo. Felicitarlo porque yo creo que ha hecho un buen encuentro. Igual que el resto.